El reconocido poeta Manuel José Otón nació el 14 de junio de 1858 en una modesta casa en el centro de San Luis Potosí. Y en el homenaje a este autor, conocido como el cantor de la naturaleza, la vivienda fue transformada en el Museo Otoneano. La casa cuenta con un característico pozo en el patio central, en torno al cual se distribuyen el despacho, la sala, el dormitorio, el comedor, el epistolario y la sala de lectura. El museo difunde la vida y obra de uno de los personajes ilustres más importantes de San Luis Potosí del siglo XIX, a través de manuscritos, libros, objetos, muebles y fotografías. ¡Gracias!